Buenos días a todos. Esta mañana tenemos el privilegio de inaugurar esta exposición que podrá ser visitada a partir del día de mañana, el 15 de noviembre, hasta el 12 de febrero, Artes sin Límites, Coa y Siega Verde. Coa y Siega Verde tienen sus destinos unidos desde el principio, desde su descubrimiento, en el que casi a la vez, casi, si no me equivoco, tengo aquí al Director General de Patrimonio, fueron declarados protegidos por la UNESCO de manera conjunta. Coa y Siega Verde están ubicados en un espacio que hoy es el límite entre España y Portugal, lo que es conocido como la Raya Hispánica-Portuguesa, un lugar que siempre ha sido de encuentro y de entendimiento entre los portugueses y los españoles y que en el momento en el que se hicieron todas estas pinturas de arte rupestre en la prehistoria, era un lugar que no estaba definido por las fronteras y, por tanto, allí había un único pueblo y ese espíritu de colaboración, esa relación estrecha, se ha traducido a lo largo de los años en una cooperación entre ambas naciones, entre la República Portuguesa y el Reino de España, de la cual es buena muestra esta exposición conjunta, que ya ha tenido su momento en Lisboa y que ahora se inaugura en una segunda etapa en la ciudad de Madrid. Yo querría, por tanto, felicitar a la Administración portuguesa por esta estrecha cooperación, que ahora se traslada también, y a quien agradezco especialmente, a don Andrés Carretero, el director del Museo Arqueológico Nacional, con el Museo Arqueológico Nacional, y que, sin embargo, hemos echado en falta una mayor cooperación o un mayor respeto institucional por parte del Ministerio de Cultura, y siento poder tener que recibirles así, de pie, sin que ustedes puedan estar sentados, porque a nosotros nos hubiera gustado dar una rueda de prensa en condiciones, como sería propio, y más teniendo en cuenta que es la Junta de Castilla y León la que ha financiado el grueso de esta exposición de Coa y Siga Verde, que hemos querido acercar a la capital de España, a Madrid, y que hemos querido abrir a todos los españoles en su capital, y queremos que sea un lugar de encuentro de todos esos españoles, y que deberían tener ese reflejo en un respeto institucional mayor entre todas las instituciones y las administraciones públicas. Coa y Siga Verde son una buena muestra de cómo se vivía en aquel momento en la península ibérica, es uno de los yacimientos al aire libre del Paleolítico Superior, de mayor antigüedad, es el de mayor antigüedad en la península ibérica, y uno de los de mayor antigüedad en todo el mundo. Coa y Siga Verde, los quienes allí vivían en ese momento, eran personas que se dedicaban a la recolección, a la caza, a la pesca, que tenían un estilo de vida nómada, y que abandonaron esos lugares cuando hubo una evolución en la civilización hacia otras formas de vida, ya más sedentarias, menos nómadas, con agricultura, con ganadería, y efectivamente, pues ahí queda el vestigio de cómo fuimos algún día, cómo eran esas gentes, cómo vivían, cuál era su relación con el medioambiente, y todo lo que tenemos que aprender de todos ellos. Y sin mucho más, a mí me gustaría decir, poner en valor el trabajo de todos los investigadores y las personas que han trabajado en esos yacimientos, el excepcional trabajo que han desarrollado, tanto a nivel arqueológico como a nivel humano, y el resultado es lo que hoy podemos encontrar aquí, que es una exposición abierta a todo el mundo, que esperamos que tenga un enorme éxito, gracias a la cooperación entre todas las instituciones que se han involucrado. Esta tarea y este proyecto también es fruto del proyecto Paleo Arte, que tiene como marco el programa Interreg, de colaboración entre España y Portugal, del que esto es una buena muestra, y que es el fruto de la colaboración entre la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castellarón, la propia Fundación COA, y también el Centro Nacional de Investigación de la Evolución Humana, y cuyo resultado es este. Primero, la investigación y las labores de tarea arqueológica, cuyo fruto se puede ver aquí, también las labores de divulgación y también las labores de crear una infraestructura para que sea posible la visita a todos estos yacimientos al aire libre de arte rupestre, que en particular en Castilla y León tienen tres en la provincia de Segovia y dos en la provincia de Salamanca, que podrán ser visitados, que son, en primer lugar, Siega Verde, también Domingo García en Segovia, Cueva de la Griega, Segovia, Fuente de la Salud, Salamanca, La Peña de Esteban Vela, en Segovia también, y que podrán recibir sus visitantes a partir de ahora con estas infraestructuras y con estas posibilidades que se han creado. Sin más, a mí me gustaría agradecer, reiterar el agradecimiento al director del Museo Arqueológico Nacional, don Andrés Carretero, aquí presente, también me gustaría dar las gracias a María Aida Oliveira, de la Fundación COA y a todo el personal del Museo de COA, que se han involucrado y que han hecho posible, junto con el Museo Arqueológico Nacional, esta exposición, y por supuesto a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, capitaneada por don Gonzalo Santonja y que tiene aquí también al director general, a don Juan Carlos, y que junto a esta cooperación entre todas las instituciones han hecho posible. Sin más, estoy deseando que esta exposición sea un éxito, que hacer que la cultura y el arte rupestre de Siga Verde y también de Portugal, del Valle de COA, a todos los ciudadanos de España y a todo el que lo quiera visitar, y que el Valle del Duero siga siendo un lugar de encuentro y una fonte de cultura y riqueza para todos los españoles. Gracias. Gracias. Gracias.